Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, estamos aquí en la nochecita, ya se filtró lo que viene siendo el datamine de esta Cleome del año nuevo chino, o bueno Cleome del festival lunar, ya saben muy bien que este es un preanálisis, más o menos a ver que es lo que nos proporciona la unidad, todavía no estamos analizando daños, lo que puede llegar a ser, simplemente a ver que tal está su kit y si realmente vale la pena, veamos que es lo que nos ofrece, no lo habéis visto, así que serán las primeras impresiones. Tenemos que, recuerden, esta es una unidad limitada, si no la obtienes en este evento no la vas a poder conseguir nunca más, tenemos su forma Brave Shift, en su forma que tiene esta Cleome que no tiene ningún cooldown ni nada por el estilo, ningún límite, así como Chizuru u otras unidades, puede encadenar, es una unidad mágica, pero en su forma Brave Shift comparte el rol también de soporte. Tenemos ahí que encadenar con Bolting Strike, Chaos Wave y Extreme Nova, igualmente en su forma Brave Shift, tenemos su TM y su Super 3 Master, que eso sí, ya lo veremos en su análisis, ¿no? Bueno, equipamiento, katanas nada más y arpas, muy limitado, junto con también gorros, cascos pesados, camisetas, armaduras ligeras y armaduras pesadas, ¿no? Y tónicas. En ese aspecto está bien, se puede equipar todo lo importante, pero en cuanto a armas, se equipa alguna materia por si queremos utilizarla con alguna vara, pero no creo que eso suceda, ¿verdad? Tenían tomando en cuenta Super 3 Master. Después de eso tenemos su kit, vamos a ver qué es lo que nos ofrece, Triple Cast, para todo su kit, claro está, dos Chains de Bolting Strike, que encadenan con daño mágico imbuibles, cada una recarga la barra de límite de esta Cleome, y obviamente aumentan su daño, depende de la moral aliada, ¿no? Le gana a todos los enemigos y no veo lo diferente, es que una mitiga el daño mágico y el otro físico de esta Cleome, se me hace muy tonto eso, porque siempre tendrás una mitigación mayor con los soportes que te puede dar, pero bueno, hay esas cosas, ¿no? Igualmente se encadenan con Bolting Strike, una y otra con Chaos Wave. Tenemos un cooldown, que en este caso aumenta un imperil de 130% a todos los enemigos, interesante, y se imbuye el elemento fuego, que es su main de esta Cleome, y aumenta un 60% el daño elemental. Después tenemos que modificar el daño de su límite por 4 turnos al siguiente turno, en el segundo turno, y en el tercer turno aumenta el daño elemental de los aliados. No tiene sentido esto, ¿no? Como que en un turno, después de tres turnos, como que no tiene sentido que después de tres turnos dé al buffo a los aliados, ¿no? Debería dar algo mejor para ella misma, ¿por qué a los aliados? Ok, tenemos un cooldown, que creo que este, oh, imbuye de elemento oscuridad, para ella misma, pero se quita los imbuyes anteriores, y un buffo elemental de 45%. Después, lo mismo, pero para elemento hielo también, manejan tres elementos en este kit, y tenemos su cooldown, ¿no? 150% de daño elemental, muy bueno igual, y que en este caso rellena su barra de límite, rellena la barra moral, y también le da acumulación mágica. La magnus totalmente regular, pero lo que me causa histeria es este cooldown, porque hay algunos cooldowns, de hecho, esta Yaka, no sé si creo que lo recuerdo, tiene un cooldown igualitario, ¿no? Le dan instantáneamente a los aliados un 45%, pero, bueno. Sus pasivas, veamos. Exhibius 2, 1200 de magia, es mucho. 100% de magia, True World Hand, necesario sí o sí su Exhibius 2. Y Exhibius 3, what? Gana PM. ¿Por qué gana PM? No me digan que va a pegar con PM. Ok, ¿por qué gana PM en lugar de magia? Chances esto es mal, esto está mal, ¿no? Debe ser magia en lugar de PM, quién sabe. Y después tiene una pasiva extra, que se llama Auto Standing Ovation. ¿Qué es esto? Ah, miren nada más, qué mamada. Rellena la barra de moral en 50, por cada unidad que hay en el campo. Wow, es una pasiva interesante, ¿eh? Porque son 6, 5 por 6, 300 de moral, ¿no? Por cada turno. O nada más es al principio, no es el cada turno. Ok, esa pasiva se ve interesante para rellenar la barra de moral rápido, pero costosa, ¿no? Exhibius 3, qué triste. Pasivamente en todo lo demás, 100% de modificador de cap, 300% de magia True Dual Hand, necesario Exhibius 2. Killer contra bestias, un 100% y demonios. Y tenemos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tipos de killers de 200%. 200% de daño de límite. Y nada más, se me hacen muy pocas, las pasivas como que no son tan las mejores. Pero toman en cuenta lo que nos da su TM y su Super Truth Master, pues ahí es donde se complementa, ¿no? Y tenemos su límite en su forma normal. Tenemos que a nivel máximo reduce un 20% el Imperil a Katanas. Por 5 turnos a todos los enemigos, gana 250% de daño de límite. Y, bueno, afortunadamente tiene este... ¿Cómo se llama? Bueno, daño mágico invuible, ¿no? Y que escala con la moral. Enca en cadena con Extreme Nova. Hola Extreme Nova, hace mucho que no te veía. Nada más como dos banners Gleks. Porque fue Ayaka anteriormente y después Nier, ¿no? Así que, bueno, está bien. Ok. El kit, o sea, no se ve tan... Tan... Tan potente. Porque no gana tantas... Tantas acumulaciones o algo así. Veamos que sí, en su forma Brave Shift tiene algo más interesante. Este... Pues, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Tiene la Magnus aquí. Ok. Tenemos una nueva Magnus. Cura la magia. Bueno, los debuffs de magia de todos los aliados. Da magia a todos los aliados de un 300%. Y también 100% de killers contra bestias y demonios. Vale. Después de eso... ¿Ustedes se lo están viendo bien? De hecho, ahorita mismo no lo he estado pensando. Ok. Pensé que se veía chiquito, pero se ve correcto, ¿no? Para que ustedes lo vieran, ¿no? Después tenemos su Magnus. Su... Su segunda Magnus. La cual aumenta un 300% la magia de los aliados al principio. Y un 100% nada más de killer contra bestias y demonios. En el segundo turno, un 350% y el killer aumenta un 130%. Y por último, en el tercer turno, el buffo aumenta un 400% y el killer un 160%. Por tres turnos. Pues... Eso no me gusta mucho. Me hubiera gustado que lo dara instantáneamente, ¿no? Puede ser muy útil para setear un equipo desde el segundo turno. Que quieres pegar en el quinto turno, pues tienes esta Magnus. Y ya en el quinto turno, pues podrás pegar el máximo daño de killer contra bestias o demonios. Pero... Es que hay unos cooldowns que ya te dan el 160%. Instantáneo. Y creo que por cinco turnos. Lo cual no se me hace tan roto. Después tenemos la última Magnus. Un uso por batalla. Y 160% de resistencias elementales a fuego, hielo y oscuridad. Por cinco turnos a todos los aliados. Ok. Decente. Y después tenemos mitigación física mágica contra enemigos tipo bestia y demonios. Por cuatro turnos, un 60%. Esto puede ser útil para daño fijo o daño híbrido. Y después tenemos el relleno de barra de moral. Pues estas dos Magnus no se me hacen potentes. Pero útiles, ¿no? En el choque de voluntades actual, ¿no? Tenemos las mismas pasivas. Y esta Cleome no tiene ningún imbue, ¿verdad? Más que este de aquí. Puede imburir a los aliados por cinco turnos y aumentarles el daño elemental. Al igual que también la resistencia elementales a oscuridad. Esto puede ser para fuego. Esto puede ser muy útil. Pero. Bueno. Por lo menos tiene este imbue, ¿no? No es como 2B o A2 que no tienen imbue a los aliados. Por lo menos tiene esto. Lo cual puede ser útil. Y tenemos su límite en su forma Brave Shift. Imperil a Katanas de un 30% durante cinco turnos a todos los enemigos. Engañan con Extreme Nova. Daño mágico imbuible. Mismo daño que el límite en su forma normal. Aumenta el daño elemental un 60% de fuego. Ahí está Cleome durante dos turnos. Pero tiene un castillo extra. Al siguiente turno. Aumenta el daño elemental un 80%. Para ella misma. Y modifica el daño de su límite. Pero. Swirling, Petal, Sonata. Creo que es el de su forma normal, ¿no? Swirling, Perla, Petal, Sonata. Sí. O sea que el máximo daño posible con esta Cleome. Vendría siendo con el límite en su forma normal. Porque en el tercer turno. Gana un buff elemental de 100%. Y el modificador de daño aumenta. Aún por 60. Lo cual. Igualmente durante un turno. Lo genial es que este buffo. De su límite. Dura dos turnos. Lo cual. Podrá ser acumulable con este último. Y así poder generar gran daño con. Combinándolo. Creo que era con este de aquí, ¿no? Sí, miren. Combinándolo con esto. Puede ser muy útil, ¿no? Para poder generar más daño con esta Cleome. En su forma normal. Así que. Bueno. Es todo lo que nos ofrece esta Cleome. Realmente no hay mucha relevancia. En cuanto al kit. Me convence más. Un poco más el de Ayaka. No sé por qué. Porque el de Ayaka. Vamos a ver. Vamos a comparar, ¿no? El de Ayaka. ¿Dónde está Ayaka? El de Ayaka tiene un poco más de soporte. ¿Ok? Y bueno. El rol sí es de soporte. Pero a todos los aliados, ¿no? Vean aquí. Residencias elementales. Y todo esto. Y luego tiene este cooldown, ¿no? Esta Magnus. Es lo mismo que lo que tiene Cleome. En su forma Brave Shift de límite. Pero esto lo da a todos los aliados. Cleome no lo da a todos los aliados. Y vean. Ayaka tiene esta Magnus. Que da instantáneamente los killers. Y tres tipos de killers. Durante cinco turnos. Lo cual. No sé. Siento que la nerfearon a esta Cleome. Para que esta Ayaka siga brillando. Porque seguramente Gumi dijo. Ah. ¿No les gustó Ayaka? Pues pum. Vamos a meter un personaje un poco inferior a Ayaka. Para que les duela el no haber tirado por Ayaka, ¿no? La verdad es que las dos están muy bien. Están igualitarias. En cuanto al daño. No lo sé muy bien. Según yo. En papel. En papel. Ayaka creo que debería de hacer un poco más. En cuanto a daño. Pero Ayaka no tiene un imperil muy bueno. Y esta Cleome sí tiene un imperil de 130%. Esta Ayaka nada más tiene de un 125%. ¿No? Por lo que recuerdo. En cuanto a su cooldown. De 120%. Ahí está. Pero. Pues. Bueno. Eso es lo que hay. ¿No? No sé. En cuanto a daño global. Esta Ayaka debería de golpear más. ¿No? Porque puede apoyar. O aumentar el daño elemental de sus aliados. Y Cleome. Pues no. Es solamente el de ella. ¿No? O sea. El rol de soporte. Solamente es soporte. Pero para mí misma. What the fuck. Cleome. En papel está bien. Lo bueno de esta Cleome. O el punto positivo de esta Cleome. Es que es. Una magia invoible. A diferencia de Ayaka. Que simplemente nada más tiene. Para poder pegar daño de elemento hielo. Lo cual. Pues. Eso ya es un punto muy. Muy masivo. E importante. Más que nada. Para tirar por esta Cleome. Pero díganme en los comentarios. ¿Qué tal ven a esta Cleome? Realmente se ve regular. Regular. Me hubiera esperado algo mejor. Un kit de soporte. Más útil. Realmente no tiene mucho. Tiene muy. Muy. Unos cooldowns. O unas magnus. Dudosas. Ahí. Que pudieran haber sido mejor. Pero. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Así que. Seguramente. Se les quedaron sin ideas. O algo así. Pero. Por ser limitada. Yo creo que debería haber tenido. Pues. Aunque salga igual que a Yaka. ¿No? Casi el mismo kit. Pero solo de elemento fuego. Tal vez. Está bien. ¿Ok? Me gusta. Es una maga imbuible. Podrás pegar cualquier elemento con ella. Y además. También maneja. Elemento oscuridad. Y elemento. ¿Qué? Elemento oscuridad. Y elemento hielo también. Lo cual. Puede ser combinada. Igualmente. Con esta Yaka. Para generar. Más daño. Así que. Pues. Díganme en los comentarios. ¿Qué tal la ven? La ven decente. Van a tirar por ella. Sabiendo que. En cuanto kit de soporte. No tiene nada. Pero. En cuanto a kit de daño. Pues se ve decente. ¿No? Se ve muy bien. Posiblemente le pueda competir. A esta Yaka. En cuanto a daño mágico. Y realmente. Pues es. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Es limitada. Es muy versátil. Por eso. De que se puede imbuir. Y. Pues nada más. ¿No? Vamos a ver. Qué tal están los daños. Ya. Cuando salga. En. En el juego. ¿No? Así que. Mucha suerte a todos. Yo posiblemente. Si tiro por ella. Tengo un poco ahí. De lápiz ahorrado. Así que. Tal vez si tiro por ella. Ya estaremos viendo ahí. En la tarde. Si van a tirar por ella. Les deseo mucha suerte. Y. Me despido. Mucha suerte a todos. En Spools. Bye. Bye. Bye.